Las cosas en Guanajuato siguen cada vez peor, compas. Ahora en Villagrán mataron a tres agentes en ataque a la sede de una comandancia de la policía municipal de esa zona. Según en la información de proceso, Verónica Espinosa escribe, la sede de la policía municipal de Villagrán fue atacada esta noche por un grupo de sicarios que ingresó a las instalaciones y disparó contra los agentes que se encontraban en el interior. Al menos tres policías fueron abatidos, dos hombres y una mujer. Otro agente resultó gravemente herido, mientras cuatro más fueron presuntamente privados de la libertad. De acuerdo con información preliminar, aproximadamente a las de la noche, avisaron a diversas corporaciones que en la Dirección de Seguridad Pública de Villagrán, ubicada en el boulevard de Luis Donaldo Colosio, a la altura de la carretera Salamanca-Celaya, civiles habían llegado con armas largas en tres camionetas, una taoe negra y dos silberados grises y dispararon en repetidas ocasiones. Las balas alcanzaron a varios policías que en ese momento se encontraban en la sede donde pidieron apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado y policías de municipios vecinos como Celaya. Posteriormente, los agresores forzaron a salir a cuatro policías y se los llevaron con rumbo desconocido. Al huir, supuestamente incendiaron un vehículo en el puente de la carretera a la altura de la comunidad de Sarabla. En el lugar se encontraron varias granadas. Tras los hechos, la comandancia fue asegurada por corporaciones estatales y federales. Esto es grave, compas. Esto que está pasando en Guanajuato, sobre todo en la zona baja del Bajío, entre comillas. Bueno, la zona baja de Guanajuato es donde impera estos grupos narcoparamilitares. Obviamente, cartel de Jalisco que empieza a hacer esto, aunque no dudamos que también Santa Rosa de Lima se haya vuelto a rearmar. Más que a López Obrador lo dejó y bueno, los de las Fuerzas Armadas dejaron ir al marro. Sin embargo, ya por ahí está la información de que van por el Mencho. Según una fuerza especial de Estados Unidos y México, van por el Mencho. Pues no creo que sea tan cierto, pero vamos a dejar el beneficio de la duda, aunque pues hay intereses en particular. Pero mientras tanto, sigue ocurriendo esta situación de los ataques de la salida de la policía en Villagrán. Ahora, ¿hasta cuándo? Y si no es Rodríguez, pues bien, gracias, ¿no? También el jefe de plaza estatal que pues ni siquiera pide disculpas de frente a los estudiantes de Guanajuato, menos va a solucionar estas cuestiones, ¿verdad? Es verdaderamente lamentable. Ahí les dejo la información. Hay un video, la verdad, no sé si difundirlo, no creo que lo pueda difundir en el incendio que dejaron estos grupos, estos sicarios de grupos, de un grupo narcoparamilitar. Bueno, pues ahí chequenlos. Rápidamente se los comparto, compas. Esto, ahí dejaron este mensaje. Estos criminales incendiaron, como les digo, un camión, al parecer un trailer, ahí en la comunidad de Laz Arabia. Saludos, compas.